Yo me mandé una, que entré con ajo, con una riestra de ajo grande, con cosas rojas y blancas. Y siempre con mi locura, ¿no? O sea, esto me lo hizo un pá y viene y no sé qué, y hoy ganamos seguro. Y brindísime, mira, ¿viste? Estaba mi brindísime técnico. Entonces empecé a tirarle, ¿viste? Con el ajo, pipi. Y le pisaba, así, fui para la cancha y le hacía así, se la tiraba, y le tiraba el ajo así, y le hacía así, ¿viste? Y el ajo que te quedaba. Y de repente veo que viene el utilero, que para allá, ¿viste? Caminando. Le vamos para el lado nuestro, le digo, ¿viste? Y empezamos a tirarle, a pisar, y lo pisamos así. Y sí, y sí, y sí, mi Dios, y se la va, y no sé qué, y no sé. Pero no se acerque, no se acerque, le digo porque... No sé qué estoy haciendo ahí. Le decía, por favor, saque cosas extrañas de... Yo no puedo tocar nada, le digo, a mí no me permiten tocar. ¿Y? Y nada, me fui para allá, no sé, ganamos 1 a 0. Ya está, ¿crees o reventar? Crees, no sé. Ellos se la jugaron, que pegó en los palos, que la atajamos, que lo que quiera, ganamos 1 a 0. ¿Y después le dijiste algo a Brindisi? Sí, obvio, antes de ganar el premio clásico, lo voy a hacer. Ya está, ya está. Nos prometieron, no me olvido más, nos prometieron que ese... Y vamos a cobrar, nos dio premio, un auto. La concesión no le ha fundido el lunes. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con Sebastián Morquio. Su vida, el fútbol, que hace hoy, anécdotas de una carrera espectacular, jugando en diferentes lugares del mundo. Seba, gracias por estar, bienvenido. Un placer, gracias por invitarme. ¿Dónde arranca el romance con la pelota? ¿Dónde se encuentra eso? ¿A qué tiempo me tengo que ir? A cuando era, obviamente, un niño. Las fotos que yo veo y me acuerdo es siempre jugando con una pelota. Jugando en mi casa acá del Prado, con mis viejos y mis amigos. En la comercial, en Marcelino Sosio Glandengues, también jugando ahí al fútbol. En el Mercado Agrícola, donde trabajaba mi padre, jugábamos con unas naranjas o papas, con los chicos que trabajaban ahí en el puesto del abuelo. En la plaza número 2, también jugábamos ahí al fútbol. ¿Era fútbol, fútbol, fútbol? Pateaba la pelota, donde hubiera un portón, ese era el arco, uno iba al arco y el otro pateaba, paño contra paño, poníamos dos piedras. Sí, claro. Cuando venía el auto, se paraba la pelota, quedábamos todos quietitos y volvíamos a jugar. Y tal, después empezamos con el tema del bifútbol, ¿no? A los cinco años. ¿Cuándo te diste cuenta que el fútbol iba a ser para vos? ¿Fue tu viejo el que te empezó a llevar, a impulsar, a decir, bueno, puede ser el fútbol, me gustaría que jugaras al fútbol? ¿Cómo se dio eso? No, primero había que estudiar. Eso era... ¿Religión? Religión. Yo iba a la Sagrada Familia y la escuela era sagrada, iba al Neptuno, que me llevaba mi abuelo. Y tal, jugar al fútbol. Teníamos en el colegio, que nos daban la media hora de recreo. Sí. Era un ejemplo, ¿no? Estaba en cuarto de escuela y era cuarto A contra cuarto B en la Sagrada Familia. Canchas ahí y, bueno, jugábamos todos contra todos. Me gustaba ir al arco. Sí. Me gustaba ir al arco. Y, bueno, nos íbamos mezclando. Hay mucha gente conocida como Vilariño, que ya no era el carnaval, que era compañero mío. Digo, nada, espectacular la Sagrada Familia, la verdad que grandes recuerdos de que hacemos campeonatos entre los cuatro cuartos, el A, el B y el C y el D. Y después ir a jugar a lo de fútbol a River, ¿no? ¿Quién te lleva a inferiores? Yo jugaba de fútbol en River y me vine a buscar a Karol Nisoff, de Nacional. Bueno, nosotros siempre íbamos a ver a Nacional con mi viejo. ¿Eras de todos los fines de semana y al estadio? Sí, que papá era un enfermo de Nacional, mi abuelo también, yo también, y de Goes. Y, está, era fútbol. Sí. Ella era ver básquetbol también a veces. Nada, papá tenía historias con Rosa Luna yendo a la Argentina a ver a Nacional contra Racing en una época que siempre contaba la historia, por que en paz descanse, de un tiro del Chufla Ramos que pegó en la hora en el travesaño. Después tuve la suerte de que el Chufla Ramos, conocerlo personalmente en el Parque Central. Así que, nada, éramos muy fanáticos de Nacional, siempre íbamos a ver a Nacional. Y hay una historia que me quedó para toda la vida. A veces íbamos al palco, porque papá tenía un conocido, y otras veces... Siempre estadio, porque el parque no, no. Era siempre centenario. Centenario. Y después íbamos al Calud, me acuerdo, porque a mí me gustaba ver a la hinchada. Sí. Muchas veces papá me decía, en vez de partido, estás mirando siempre a la tribuna. ¿Era de los que se daba la vuelta para mirar para atrás? Yo estaba por él en el palco, y el partido estaba acá, y yo estaba mirando, iba relojeando para allá. Sí, claro, a ver qué pasaba en otro lado. A ver qué pasaba, y me dijo, te voy a llevar al Talud. Este que es el Talud, en un momento, lo levantaban y lo subían. Sí, claro. Y tal, ese clásico, perdimos, me acuerdo, no me olvido más, y algunas, algunas personas empezaron a ir, pero la mayoría se quedaba. Y me dice mi padre, hasta que no toque el pito no termina, me decía. ¿Eso se lo dejó para toda la vida? Sí. Hasta que no toque el pito no termina, y nosotros no lo llevamos nunca, me dijo. Antes de tiempo no lo llevamos nunca. Así que date vuelta y mirate a la hinchada, me decía. Me di vuelta, me di vuelta, y la hinchada nacional estaba, como siempre. Y era una derrota clásica, ¿no? Sí, una derrota clásica. Obviamente, algunas se ven haber ido, pero digo, la mayoría estaba, no me olvido más, estábamos en el Talud de la Amsterdam, y me dijo, y bueno, perdimos, me dice. Pero nosotros de nacional y no nos vamos antes, me decía. Siempre esto es lo último, no me olvido más, o sea, consejos de mi viejo tengo millones. Eso es lo que queda. Decías ir a las inferiores de nacional. Sí. Hinchada de nacional, de pasar a la tribuna, ir con tu viejo todos los fines de semana, a llegar al primer equipo de nacional. Contame sensaciones de eso, de ponerte la camiseta, de llegar al vestuario, de ir a entrenar a los céspedes. ¿Qué fue todo eso para vos e, imagino, para tu viejo? La verdad, muchas discusiones. ¿Sí? Sí, sí. Porque papá era una persona de calle, como hablábamos recién. Yo conocía a Loreja González, el Basáñez, el Gachete Esper, mi padre era burrero, le regalaba caballos, o sea, asados con gente de calle. Sí, 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 sí. De carnaval, el Tucho Horta, o sea, con los camaritos. Era un mundo que tenía el mercado, la política. El fútbol. El fútbol, era toda una mezcla de cosas que, a ver, él me enseñaba, ¿no? O sea, papá trabajaba para Pepe, que iba, no sé si se puede... Sí, sí, sí. Iba a Sinek a buscar y trabajaba para Galauca, que es el abuelo de los Cristóforos. Yo vi crecer a los Cristóforos, a los dos. Mi papá trabajaba para ellos, para las pasivas. Y a todo esto es que la discusión mía era que yo, a los 17 años, cuando me llueve a primera el Puchero Piazza, es cuando viene Grondón, al primer año de cuarta, me mira y ve cinco expulsiones mías en quinta. Y siempre con problemas, ¿no? En inferiores en esa época, lamentablemente, se... ¿Se daba y se daba? Se daba y se daba. Y bueno, no es bonito decirlo, pero bueno, era lo que pasaba, era la realidad. Hoy vivimos en un mundo distinto, en un mundo diferente, donde contar estas cosas a veces nos crearon de una forma. Sí, 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 tal cual. Y de una manera, ¿no? O sea, yo llegaba a mi casa, volviendo a las líneas, te pegaban un boludo en el culo, tu viejo, y vos preguntabas, ¿por qué? Y dije, por lo que me dirá tu vieja, me decían. Y era la verdad, o sea... Y no había margen de respuesta. No había margen de, o sea, y si te portabas bien, sabías que igual te lo comías, o sea. Pero bueno, nos educaban de esa forma. Y bueno, me subió el puchero Piazza con 17 años. Sí. Me subió el puchero, tiene una charla conmigo, con un gurí de 17 años. Me dice, te subo, no me olvido más, para acomodarte, me dijo. Porque si no te acomodo, me dijo, no sé cómo vas a jugar en cuarta o vas a llegar a la primera. Vamos a ver si te podemos acomodar la... ¿La carrera? La cabeza, más que nada. Que te tranquilices, que esto es un juego, vos sos muy pasional. Hay veces que te pasas de rosca, o sea, lo que pasa en la cancha, termina en la cancha, y vos la seguís afuera, o sea... ¿Te costaba separar eso? Mirándolo hoy, ya con el tiempo, con todo lo que hiciste después, te... Me costó siempre. ¿Sí? Sí. Y tuve terapia durante siete años en Argentina, con ataque de pánico, por angustia, de todo el peso que yo llevaba encima. Pero bueno, a lo que volvíamos con las discusiones de papá era que... Él me había criado de una forma, buen colegio como la Sagrada Familia, pero me crié en el Mercado Agrícola. Claro. O sea... Era un contraste muy grande. O sea, iba a un lugar que había gente que pasaba, que la pasaban a buscar en muy buenos coches, yo me tomaba el ómnibus con mi abuelo y terminaba en el Mercado Agrícola jugando de la Sagrada Familia. Era un contraste muy grande, ¿no? Demasiado. En el carrito, con los rumlemanes, hacía el pedido papá, porque era el jefe del mercado. Y yo me iba desde... Enfrente del Mercado Agrícola había un club de bavifugos llamado Aseguaguada. Y yo me iba de el mercado, arriba del carrito, contento por generar flores, hasta llegar a la casa de mi abuela a bajar los cajones. O sea, yo ayudaba a mi abuelo, mi abuelo por tener el rauma deformante, le costaba mucho agarrar, pero uno de mis ídolos con mi viejo, ese era un crack. ¿Sí? Sí, un crack, un crack. De los que no hay. Y bueno, esa fue mi crianza, la pelota en todos lados, jugando en la Sagrada Familia, jugando en el Mercado. Inferior de Nacional. Inferior de Nacional. Para llegar al primero. Vos decías recién me subieron para intentar acomodarme. Sí, y me sentaron justo al lado del Hugo de León. ¿Cómo fue eso? Contame eso, 17 años, entrenar con jugadores campeones de América del Mundo, vos hincha de Nacional de toda la vida, tu abuelo hincha de Nacional de toda la vida, tu viejo fanático de Nacional, y que el nene estuviera ahí sentado en el vestuario con Hugo de León. Contame sensaciones tuyas. Hugo de León, Jorge Seré, el zorro Rebelé, el Chaco Saldaña, el Pollo Madrid. Campeones de América y del Mundo. Sí, el Pollo Madrid, un gran amigo, un hermano del alma, que me enseñó mucho en la vida. Álvaro Gutiérrez, Toni Gómez, Tique Sarabia. ¿Qué era para vos eso, un traje vestuario? No, no, era... No me olvido más que yo me tomaba el 183, me bajaba en Millán, Castro y Millán, me tomaba el 149, para después tomarme el 330, para que me dejara en los ESP. En los ESP. ¿Todos los días? Todos los días. Con mi bolso, porque era un jugador de inferiores, pero no estaba en primera. O sea, estaba en primera, pero no me dejaban dejar las cosas. Como dejaban todos los demás. Claro, o sea, sacrificio. Llevar el bolso y traerlo todos los días. Exacto. Todos los jugadores en esa época no tenían autos. No todos. No todos tenían autos. En esa época, cuando yo tenía 17 años, no todos tenían autos. Algunos tenían y venían y llevaban compañeros o se encontraron en determinados lugares. Sí. Yo me acuerdo que de Instrucción y Mendoza hasta los ESP es un lugar largo. Sí, claro, es una caminata... Interesante. Sí. Que la hice unas cuantas veces, con el bolso incluido. Con el bolso acuesta. A la mañana. Sí. Y pasaban y paraban, entrefrenaban, tocaban por encima y decían ¡Iguacho, ¿cómo venís? Yo decía, bueno, está mi hermano abre la puerta, ¿viste? Dale, estoy caminando. Me decía que tenés que llegar temprano. Y a veces llegaba el 330, lo agarraba en el camino o a veces no. Pero era esa forma de empezar a tener relación con gente grande. Sí, claro. Y empezar a escucharlos, ¿no? O sea, en todo sentido. Habían ganado. Todo. Todo. Todo hasta el 92. Llegaban una copa. O sea, todo. Y yo me acuerdo que... ¿Y el vestuario cómo era? Llegabas vos y te sentabas ahí, esperabas... Permiso. Permiso para todo. Buen día. Permiso. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Está la ropa para entrenar? ¿Cambiaste a la cancha? Yo me llevaba mis zapatos de fútbol y un día me olvidé de los campeones. Y al lado mío se sentaba Lugo. Lugo, recio. No, no. De los ídolos máximos nacional. Ahí tenerlo al lado para vos, me imagino lo que sería. El Vasco estolazo. El Vasco, claro. El Vasco es mi ídolo. El Vasco era tu ídolo. Sí, pero se me hizo mi ídolo porque cuando lo conocí, una persona excepcional, como nos cuidaba a los pibes, como nos acobijaba en ese sentido. Un crack. Sí. Contame la de los zapatos de Lugo, por favor. Estaba Lugo ahí al lado y me dicen al Rubén a correr. Mire, yo había llevado tres pales de zapatos de fútbol y está. Las calzas que se usaban en ese momento, no sé qué. Estaba la perra de utilero, me parece, si no le erro. Le digo, parra, ¿tenés campeones? ¿43? No tengo guacho, me dice. Preguntame, me dice. Le preguntaba, suavecito, me dice, ¿viste? Preguntas, suavecito, ¿viste? A ver si a alguien le sobraba. ¿Quién dirigía ahí a ese nacional? El Puchero. Puchero. Y estaba Lugo al lado y me dice, yo te voy a meter la campeona, me dijo. Muchas gracias, le dije, ¿viste? Callado. Nada más. Sí, sí, muchas gracias, disculpe, le digo. No, no, todo bien. Primera y última vez, me dijo, no se olvide más de los campeones. No. No, me puse los campeones así como venía, no dije nada, dejé que pasaran todos, ¿viste? Me subí al Omnibus, ellos iban al fondo, ¿viste? Y yo adelante, todo calladito en la boca, decían, corre, corre, saltá, saltá, nada, aprendía, o sea, miraba. Y al otro día, lo primero que ponían los campeones. No, olvidate, ¿sabes qué? Primera y última vez me dijo, no, pero luego un crack. ¿Sí? Sí, 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 un crack. Lo tuve como compañero, mi viejo, viste, vendía, como te dije yo, en Galauca, le dan salamines y cosas, y de repente le venía el lugo y decía, mañana traes salamines, se longanizas, no sé qué, que compramos pan y vamos a hacer una picada, me decía. ¿Un crack? Sí, 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 o sea, en ese sentido, hacía grupos y todo. Fue cuando hubo un paro, en el año 93, grande, que Nacional venía a puntero, y después salió campeón Peñarol. Y todo el mundo se la achacaba al lugo. Y el lugo que estaba al lado mío, me decía, ¿viste, guacho? me decía, después van a decir que fui yo, me decía. ¿Te lo decía antes? Sí. Después van a decir que el paro lo hice yo, que yo hice el coso, y me van a querer ensuciar a mí, me decía. Claro. Y yo lo miraba y, ¿quieres qué le dije? O sea. Y no tenía mucha respuesta para darle. No tenía, no tenía, no sabe qué decirlo, ¿viste? Y está. Empecé a traerle la longanilla a todo, y me dice mi padre, pero, ¿qué haces? Me dice, vendés los canizas, ¿qué dijiste? Y yo, nada, que trabajase en una chacinería, le digo, y, nada, me pidieron longanilla, y salame, fino, grueso, para hacer una picada. ¿Está? Me dice mi viejo, pero la regalo yo. Mirá. Me la pidió el Hugo de León. Más, me dijo. Llévala. Llévala. Cuando llegué, le dije, no, no, está todo bien. No, no, me dijo, acá está la plata, me dice. Tu padre trabaja, me dice. ¿Usted le te apagó? Sí. Tu padre trabaja, o sea, o si no, no me traes más, me dice. No, de ahí, la verdad, un grupo espectacular, que me enseñó muchísimo. Aprendí demasiado, y, tal, después me agarró el profe, me agarró de, como se dice, de pinta, hacer largos. Largo significa, largo de la cancha. Pasadas. Las pasadas, el largo, y el ancho era el trote, y en vez de hacerme el trote, me decía, camina porque estás muerta. Y me hacía hacer largos, 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 y de repente pasaba el puchero y me decía, ahí, tenés ganas de putear a alguien, tenés ganas de pelearte con alguien, tenés ganas de pegar una pata a alguien, y yo iba escupiendo abajo. Sí, claro. ¿Te sirvió? Sí, sí. Después me hacían bajar a cuarta, me hacían subir, Daniel Enrique estaba en tercera después, y yo me acuerdo que jugaba los partidos míos en cuarta, los domingos, si jugábamos los sábados en cuarta, los domingos jugaba la mitad del partido de tercera, y el lunes volví a entrenar con primera. Y debuté a los 18, 19 años, contra Colo Colo en los Libertadores. Sí. ¿Felor de debut? Que ganamos 2 a 1. En el 96 yo tenía, sí, 19, 20 años. ¿Y eso fue tocar el cielo con las manos? Me acuerdo que estaba el Indio Morán, el Quique Sarabia, y fueron hasta el hotel, y había un 5 grado brasileño que jugaba en Colo Colo, que era el que movía todo. Y nosotros teníamos el domingo que jugar, el clásico contra Peñarol. Por eso yo jugaba ese día y debutaba. Y ya estaba acostumbrado a estar en el estadio, que vos en el estadio estabas en la platea, mirabas y mirabas la tribuna para un lado, mirabas la tribuna para el otro, no se escuchaban tantos bombos ni nada, y cuando fui al Monumental a la cancha Colo Colo, nos metimos en el vestuario y me sentía, boom, boom, boom. Digo, vos, esto se va a caer. Decía yo, ¿viste? ¿Qué mierda hay arriba? Todo arriba, claro. Estaba abajo de la tribuna, estaba el vestuario de... Visitante. Y local. ¿Y los dos? Claro, salimos los dos juntos. Y yo decía, ¿y esto qué es, viste? Y a mí me gustaba salir último siempre. Y veo que iban saliendo mis compañeros, y yo cuando salgo último, miro así, vi la manada ahí, que estaban todos unos bombos galantes, que se acostumbraba ahí en Chile. Y la orden era al volante central brasilero... ¿Había que arrimarle? A los cinco minutos. Antes de los cinco minutos yo lo tenía que tener raspado. ¿Y? Y lo raspé en cinco minutos tres veces. No, no. Osta, o sea, real. Me acuerdo que en una estaba Canals atrás mío, y me dijo, cortala, me dijo, porque te van a echar. Ya venías de Ringuiranga fuerte, ¿no? No, no, es que era... Esa Libertadores era... La vieja Libertadores. Sí. Afilarlo bien, y vamos que vamos. Pausa y seguimos acá a la curva. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano, en casa o en la oficina. 180 dólares masiva. Vine con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y los llevamos a tu casa u oficina. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci o al 098-60-0069. Oportunidad, del latín OP, Asia. Y Portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera. Y así seguir generando oportunidades que queden acá. Termina el Cuenca del Plata. Metrópolis 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 Seguimos disfrutando del café de la Vax En esta linda charla Espectacular café como siempre Hablábamos de llegar al primer equipo de Nacional Pero te toca El quinqueño de Peñarol Una época compleja para Nacional Que termina con los 5 años consecutivos ¿Qué fue eso? ¿Qué le faltó a aquel Nacional Para haber terminado en esos 5 años seguidos de Peñarol? Ah, qué preguntita Y mirá Yo te voy a decir lo que yo viví Me subieron a los 17 Como me subieron a mí Lo subieron a Martín Ligüera a jugar un clásico A los 16 años Que lo hicieron debutar Un amigo De verdad de la vieja escuela El Ñato Parodi Muchos jugadores que Realmente podrían Haber sobresalido más De lo que hicieron en su carrera Porque pintaban para Para cara de verdad Para cara de verdad Martín lo fue Porque yo En la última época de Nacional Yo le decía a San Martín Ligüera Siempre la salvaba Sí Pero el Ñato pintaba para más Después lo tuve compañero En En Huracán Qué pregunta incómoda Y bueno Nacional hacía lo que Lo que hace hoy Peñarol Traer 10, 15 jugadores Por Por temporada Y adaptarte Al club A ganar A los clásicos Y todo lo demás No era Sencillo Yo jugué poco Poco y nada Pero bueno Fui parte De ese quinquenio Y tuve que Comérmelo Por decirlo de una forma Y ver las situaciones Que a veces Era impotencia pura ¿No? Sabía lo que iba a pasar Y pasaba Y se entrenaba Para que no pasara Y pasaba igual Pero bueno Yo me hago cargo De lo mío De que fui parte De ese quinquenio Siendo un gurí Y que habré jugado Ocho partidos Si los habré jugado Pero fui parte Estuve dentro del grupo O sea No hay que sacarle El culo a la jeringa También te toca lo otro De León El 98 Apertura Clausura Cortar El sexto título Contame algo De ese campeonato Te toca jugar Algún partido En lo internacional Te dijiste Que estaba siempre Preparado Para cuando La oportunidad se diera Y bueno Termina Nacional Logrando el objetivo ¿No? Yo tuve A Roberta Fleita de técnico O sea Tuve técnicos Importantes En los cuales Ahí el Nacional Era Bueno Venía el Hugo Que ya lo conocía Tuve el compañero A Juan Ramón Carrasco Que Si Estuvo sentado Ahí hace Una semana Juan Ramón La verdad Un crack De los mejores Que viste Gran persona Gran persona Muy bolsilludo A mi me hizo reír Mucho La pasaba muy bien Con los juegos De él Con toda esa Sabiduría Que él tiene Con la visión Que tiene De ver el fútbol Él me citó La selección Si Digo Pero como persona Y Hacía juegos Que no me olvido más Que hasta Me hacen reír Que él decía Tengo 40 años Y sigo siendo El más rápido Y le jugué Apuestas a cualquiera Y loco Para apostar Además O sea Las apuestas Eran Perfume Una gaseosa Entonces Agarraba Y te decía Bueno Hay que picar De acá A El área chica Y yo te gano Le decía Ah que vas a ganar 40 años Bueno está Te apuesto Bueno ya Le decía Muy salida Ale decía ¿Quién le iba a decir Que no? Siempre te ganaba Catada J.R. ¿Quién le iba a decir Que no a Juan? Además todos sabemos Lo que Juan No Va Siempre fuimos Siempre fuimos Hay historias Que no se pueden contar Pero sí La persona que ¿Te duele Lo que le hayan Achacado Aquel gol Contra defensor? No No Me hizo Darme cuenta Que Que él Fue un hombre Que me enseñó A mí Que los hombres Y los jugadores De fútbol Juegan para ganar Y si sos el mejor Le tenés que ganar A todos Y fue lo que dijo En el estuario Y fue tal cual Mientras que hubieron Otros compañeros Que no quisieron jugar Hubo gente Que no quiso jugar Ese partido Sí Hubo gente Que no quiso jugar Lo digo yo Y me hago cargo Yo de lo que digo Que no quisieron Jugar ese partido Por A o por B No quisieron jugarlo Y esas personas Para mí No se merecen respeto En el sentido De Que Después sí quisiste Jugar la final Carrasco fue El que dijo Vamos a muerte Este partido En el vestuario Juan dijo Yo juego Y juego para ganar No juego para perder O sea Yo juego para ganar O sea Siempre me juego para ganar Nunca voy para atrás Yo voy para adelante Y fue una enseñanza Que me dejó a mí Y que me volvió a pasar El huracán Que hubo algo similar Idéntico No de un quinquenio Pero idéntico Nosotros jugábamos Contra River San Lorenzo Había empatado Perdido En la cancha de Ferro Y jugábamos nosotros Si nosotros Le ganábamos A River A River Salía campeón San Lorenzo Que es El rival directo De Huracán O sea Huracán y San Lorenzo Es clásico Exactamente Y Ganábamos Y hubo esa duda En aquel vestuario De Huracán A ver No hubo duda O sea Había Presiones externas En el vestuario De afuera Habían presiones externas Muy importante No podemos ganar Y Hay que ganar ¿Vos has banderado eso? ¿Ese día? El capitán era Fabián Carrizo En ese momento Y Gente más grande Pero bueno Era parte de ese grupo De 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 personas Que llevan al grupo Por todos los partidos Que llevaban jugados Por el ascenso Por como venía O sea Ya era parte de De ese grupo De cuatro o cinco Que manejan el grupo De la mesa chica Y A ganar Y la decisión fue Vamos a ganar Vamos a ganar Ganaron Contame la vuelta Al vestuario No, no El tema era que si empatábamos Le estábamos dando el título A A San Lorenzo A San Lorenzo ¿Y? Y empezaron a cantar Gale no pierdas La puta Que lo ponía Gale no pierdas La puta Claro O sea O ganar O perder O sea Empatar Si nosotros ganábamos Teníamos la posibilidad De entrar también A las Libertadores Bueno Tenían un objetivo Ustedes también Sí Y al nacional también O sea Era salir campeón Y cortar el quinquenio O sea Estamos en lo mismo Es lo mismo Sí ¿Entendés? Entonces Sí Pasó eso Y Ganamos En la hora Y se le cambió A San Lorenzo ¿Y no te arrepentís? No porque le gané Siempre en los clásicos ¿Tenés saldo positivo Con San Lorenzo? Cuatro años Nunca perdí Y el único partido Ganado el nuevo gasómetro Lo gané Yo no jugué Único partido Durante 40 años Que tiene el nuevo gasómetro Solo se ganó Una vez Y ese partido Lo ganamos nosotros A las 11 de la mañana ¿Qué era más picante? ¿Nacional Peñarolo O San Lorenzo Huracán? A vos te gustaban Esos partidos iguales ¿Sabes lo que pasa? Hay seis grandes En el argentino Boca River Por la grandeza del país Sí, claro Que divide el país Racing Independiente Por la provincia De Buenos Aires Y el clásico Más grande Del mundo De barrios Es Huracán San Lorenzo Huracán San Lorenzo O sea En el estadio De Huracán Entran 50 mil Personas Y yo jugué Una final de ascenso Con 50 mil almas Impresionante Hasta el día de hoy Sigue diciendo Que nunca estuvo El estadio tan lleno Como ese día Desde el año 2000 Fue impresionante A ver Una tribuna Te lleva 17 mil Personas Y la otra 15 mil Solamente Las dos populares Tienes 30 mil personas Claro O sea No bajaba Mínimo de jugar De 20 25 mil personas Un partido Común y corriente En segunda Que nos seguían A todos lados Olvidate O sea Huracán donde iba Copaba Aparte vos agarraste Una buena racha También ¿no? No Una mala racha Una mala racha Pero te toca ascender En ese huracán Si Ascendíamos A ver No había un peso En el club A nosotros Estábamos el uno a uno Y nos dicen que El premio era un millón de dólares Un millón de pesos Si claro Ah y yo Vivía en el uno a uno ¿Entendés? O sea Yo cuando volvía acá A Montevideo A Siempre ayudé a mi familia Siempre fui a su entende De mi familia Dejaba La plata Y mi vieja quedaba Viste media Cuando mi vieja viajaba Me decía Pero vos vivís así Me decía ¿Sí? Sí O sea Ganamos premios O esto Lo que sea Y no había un peso Nosotros ganamos ese día En la cancha San Lorenzo Digo Porque San Lorenzo Tiene dos canchas ¿Sabías? Boedo y el gasómetro ¿No? No En el Boedo Hay un carrefour Que dice distinto ¿Ese distinto? Es un carrefour Dicen que compraron las cosas Pero yo Nunca se hizo el estadio Era el viejo estadio Que lo tiraron abajo Es un chiste mío Que lo hago Que los que entenderán En la Argentina Es un carrefour ¿Te hiciste hincha huracán? Sí, obvio No hubo chance No hubo chance Me pareció La historia de Nacional Como viene engendrada Por su barrio Por la blanqueada Por todo lo que significa Nacional De no ser un club inglés De ser el primer club criollo Del primer hincha Real Digo No hay comparación La sede nacional Al lado del estadio Parque Patricios En medio del parque Patricios Tenés la sede de Huracán Hermosa Divina Como nacional Conozco Bajás por Jujuy Tenés el estadio Conozco también Entonces Conocer lo que es La plaza José C. Paz Sí, señor Te ponen la bandera Digo Barrio O sea Bohemia Tienes mucha identidad Claro Mucha Bohemia Los barrios Solati Pompeya Lugano Parque Patricios Barraca Digo Son todos barrios Que Que tienen la identidad De club Claro ¿Verdad? Vos tenés Boedo Del otro lado Que está San Lorenzo Y ahí está La gran pica ¿No? ¿Por qué anduviste Tan bien en Argentina? ¿Qué te dio El fútbol argentino? ¿O qué te hacía A vos tener Ese rendimiento? Porque hasta el día De hoy La gente de Huracanes Uno lee redes sociales Y la gente Realmente Siente un cariño especial Por vos El hincha de Huracán Es que a mí me he sido Un hincha de ellos Y tengo 400 historias Para contar O sea Me llevaron a la cancha Me subieron Para Avalancha Yo no podía Sí, porque Jugamos Contra San Lorenzo Un clásico Yo no podía jugar Estaba sorprendido Me dice Babington No vayas a la platea Uno de los mejores técnicos Que tuve Sí Carlos Babington Y Beto Pascuti Los dos Totalmente elevados Arriba de cualquiera Y tuve grandes técnicos Sí, claro Pero Babington Y me dice No vayas A la tribuna Porque yo un día Fui a la tribuna Con el boxeador ¿Dónde me sale? ¿Quién? El boxeador El peso pesado Que peló con la li Ah ¿Bonavena no? Con Bonavena Me dice Si no estaba el Ringo Me dice Nos mataban en la tribuna Me dice No vayas a la platea Me dice Porque te van a la tribuna ¿Bonavena es hincho huracán? Bonavena falleció Sí Pero era hincho huracán Claro, fanático Claro Y iba a la tribuna Y vos estabas a la tribuna Justo con él No Bonavena fue con Babington Sí A un clásico que no jugaba Con Bonavena Que era boxeador Sí En los años 70 Bien Y salgo Bonavena Que era boxeador Sí Bonavena es un boxeador Sí, sí, lo tengo Ringo El Ringo Bueno Entonces nosotros Jugábamos contra San Lorenzo Y me dice Me cuenta la historia De Bonavena Si no estaba el Ringo Me mataban Bien No vayas a la tribuna No vayas a la platea A la platea Y está Mis amigos En ese momento Me paraban en la tribuna Fuimos a la quemita Y vos de la quemita A La quemita Y las pintitas Son las dos canchas Deportivas De Huracán Y de San Lorenzo Hasta en eso está La quemita está acá Hay un muro Y está pintitas O sea Es el barrio dividido Es el Bajo Flores Ahí es donde se entrena Y para la cancha De San Lorenzo Teníamos 15 cuadras Que de enfrente Está la La villa Sí Y bueno Y también Donde entraba La hinchada De San Lorenzo Y fuimos caminando Con En esa época No es locura Lo que yo hice En esa época Llegaste caminando Sí, caminando Con la hinchada Parte ¿Y? Porque La que venía con la policía Que le hacían Viste Sí, revisaciones En la entrada Los controles Los controles Y yo veníamos Éramos 30, 40 Sonos Caminando Imaginate lo que vos Quieres imaginarte Así entramos caminando ¿Y llegaste? Llegué Y me subieron arriba Para la lancha Son de las anedotas Lindas que te quedan ¿No? Y bueno Yo nacional también Fuimos a la bombonera Caminando ¿Dónde te hiciste a mitad Con el Rafa Diceo? Por mi amigo Lazo Pereira Que en paz descanse ¿Cómo fue eso? Porque el Rafa Diceo Tuve un momento Que tuvo una explosión En los medios Que era Poco más que aparecían En todos lados Tiene Tiene, bueno, sí Tiene Pero recuerdo Aquel momento Que era personaje De cabecera De todos los medios argentinos Nada Parábamos en un boliche Llamado Cocodrilo Omar Suárez Claro Omar Suárez Que era hincha de boca Aradona paraba mucho ahí Sí Tengo fotos ahí Con el Diego En Cocodrilo Y también en otros lugares La foto El perfil de Twitter Es vos y Maradona Ahí Claro Y atrás está Omar Sí, es verdad El de Pelo Blanco es Omar Es verdad Entonces Con Diego Gracias a Dios La seguridad de Diego Era un Duracán Eran hinchas Duracán Eran hinchas Duracán Mariano Digo, bueno El ninja Maxi Todas las seguridades Que tenía el Diego Eran de De Maradona Chiquito No me quiero olvidar Ninguno Quique Digo Toda la gente Hinchas Duracán Entonces Nada Cada lugar Que iba Diego Me llamaban Y me decían ¿En qué boliche estás? Entra al lado El Diego va para allá Me decían Le van a poner una mesa Entra al lado Me dice Ya sabes cómo es Digo, sí, ya sé No lo quiero molestar ¿Vos querías una foto Con Maradona? No, no, no Yo ya tenía fotos con Diego La charla Conocerlo Hablar Era tener más charlas Lo que generaba Maradona Ni hablar Y tal De repente me miraba así Acá en la cámara Y me decía ¿Eh? ¿Quieres más saludarlo? Luego yo Sí, digo Perdonar Claro Iba a saludar Pero tampoco quería ser Ese pesado Que fuera Estar todo el tiempo encima A molestarlo Claro, obviamente ¿Qué me puede decir de Maradona? Que pude jugar contra él En Showball Monstro, ¿no? Ah Es que él venía Y te decía No sé Lo encontré Y te decía Hoy jugaste Digamos el boliche Hoy jugaste Me decía Y estuviste medio aflojo en esta Estuviste medio aflojo en la otra Pero en esta bien Porque esto es enfermo Me hacen ver huracán Me dice Y la verdad que muy bien Me decía Y vos quedabas como loco Ah, no entendía nada No entendía nada Digo Este tipo me está hablando De huracán Que ve Porque los seguridad Mira el huracán Él mira el huracán también O sea Una locura Y que te diga Cómo jugaste Si jugaste bien Si jugaste mal Cuándo llegaste al corte bien Si estabas perfilado o no ¿Y cómo fue eso Al Showball? En 2014 Cuando se hizo El Showball de los clubes Que también le ganamos A San Lorenzo En el Clásico ¿Le ganaste en el Showball también? También Sí Yo le doy muchas gracias A San Lorenzo ¿Sí? Gracias a ellos soy grande Bueno, no es poco, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Arman el Showball Y que Maradona Diego iba a entrenar Y tal Venía a entrenar Y De repente Estábamos todos Los pibes de Huracán Con el Chipi Balijo Gastón Casas Digo, era una banda interesante No me quiero olvidar de nadie Delgadito Leo Díaz Conceiro No me quiero olvidar de nadie Pero me voy a olvidar de alguno Como siempre Digo, chico Hasta que no Diego no venga Y me hizo la mima De boliche Me miró así Y me dijo ¿Qué? ¿No me vas a saludar Uruguayo? Ahí fui Lo saludé No sé qué Y ahí vinieron todos los pibes Y empezó a hablar con uno Con otro A sacarse fotos O sea ¿Un crá, no? Sí, despegado Despegado ¿Querés saber cómo conocí a Rafa? Diceo Diceo Y voy a hacer la pausa Y vas a hacer la pausa Estamos en Cocodrilo Y un amigo mío Muy amigo en ese momento Rafa Diceo para la gente Es el que maneja la barra brada de Boca La 12, ¿no? Eso lo decís vos Lo digo yo Bien Se saca así No me olvido más El globo de Huracán Le digo Gary, ¿para qué te sacás El globo de Huracán? Era, entraban 40 personas caminando ¿La verdad? Sí, sí Y hace así Me han ido para atrás A tirar para pechar a uno ¿Y a quién pecha? Al Oso Al Oso Pereira Me doy media vuelta así Y dije Está Suerte para nosotros Pero bueno Ya que estamos en el quilombo Estamos en el baile No queda otro Hay que bailar Me mira Al Oso Y me dice Uruguayo Me dice ¿En serio? Me dice Si venimos todos los mismos Me dice Venimos todos jugando A tomar algo A joder A bailar Me dice ¿Me estás cargando? Yo lo tenés razonoso Te pido disculpas La verdad Mi amigo es muy boludo Y ahí aparece el flaco Y no Empezamos a hablar Pim pum pam A tener buena relación ¿Vos ya eras consciente De quién eras? ¿Sí? Sí 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 Claro ¿Y bien? Ya había jugado Diez puntos Yo le regalaba La camiseta Al Oso Y cuando jugaban La bombonera El Oso tenía Mi camiseta puesta Espectacular O sea Imaginate Sí Digo Y bueno Cuando vinieron acá Con Wonders Yo los esperé Y estuve con ellos Que también saqué Una foto en el Twitter Que estaba en la paravalancha Con ellos Y cuando vino Con Nacional Yo también estuve ahí Esperando que ellos llegaran Después que llegaron Yo me retiré De mi casa No fui Ni a ver a Nacional Ni boca Lo vi del lado De mi casa Porque mi vieja Me decía Por favor Vuelve a casa ¿Sí? Sí Pausa y seguimos Acá en el curso Café Max presenta El mejor regalo Para mamá En 10 segundos Máquina de cápsulas La Batza Blue El mejor café italiano En casa O en la oficina 180 dólares masiva Vine con 100 cápsulas De regalo Lo pedís Al 094 270 786 Y los llevamos A tu casa Casa u oficina Muebles Da Vinci Fabricación de living nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas A tu elección Contactanos A través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098 60 0069 Oportunidad Oportunidad Del latín Op Asia Y portus Puerto Hacia el puerto Van las oportunidades Y desde ahí Llegan a todos Estamos trabajando Para ampliar La terminal Cuenca del Plata Y sumando Infraestructura Para estar a la altura De los principales Puertos del mundo Para recibir barcos De cualquier tamaño Y bandera Y así seguir generando Oportunidades Que queden acá Terminal Cuenca del Plata Metrópolis 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 Seguimos charlando Acá el ángulo Hablábamos recién Del Rafa Diceo Historias de tribuna Huracán Hinchada Boca Un mundo como el argentino Con mucho más gente Que el nuestro ¿Qué te acordás De alguna cosa de esa? Yo ya Tenía muy buena relación Yo comía todos los jueves Con el Oso Y con el Chucky Un amigo del Oso Y también más tarde Nos encontramos Con el Rafa Pero era un punto Un punto de encuentro Donde charlábamos Comíamos Hablábamos de fútbol Me invitaba a ir A jugar al fútbol Con ellos El matadero Y bueno Nada Un día yo jugando En Aldo Sibi Lo veo al Chucky Y tal Que había ido con Nosotros tenemos Un partido amistoso Con Lanús Y veo que De ese lado Había uno Que me puteaba ¿Viste? Y me hacías cosas Concretas ¿Viste? Comiste 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 a estar al lado Vos Comiste Con nosotros ¿Te gusta el bife No lo hizo a punto? Y yo digo Este me está agarrando De pinta Y lo buscaba Por la tribuna Y no lo podía Encontrar en la práctica Y no me miré Para afuera Porque te había encontrado Y me dice Pero no me podés ver Porque soy chiquito Me decía Y miro para abajo Y digo ¿Qué haces? Y le digo acá Y había ido Con unos hermanos De que jugaban En Lanús Y tal Un pequeño Incidente Con él Cuando se dieron cuenta Un pequeño incidente Con la gente Al dos y vi Y obviamente Un amigo Siempre hay que ¿Eso está En la etapa del libro? Sí Hay que bancarlo Sí, obviamente ¿Y? Y tal Fui a meterme En el medio Cada vez que Yo subiera Su auto Y se volviera No voy a contar Más detalles Y tal No me olvido más Cuando volvía A Buenos Aires Dos por tres Justo me encuentro Con Con Rafa Que venía Con el oso Y con el chucky Y veo que viene Algo corriendo Siento que Vengo alguien corriendo Que era chiquito El chucky Y se me trepa arriba ¿Viste? ¿Qué dios esto? ¿Qué decía yo? ¿Viste? Me doy una vuelta Y yo ¿Qué haces? Enano Le digo Enano Me dice Me dice ¿Pará que Tiene un sobrenombre A Rafa Pero no lo voy a decir A Rafa Que le lo compó Me da vuelta así Me dio un abrazo Me dijo Uno me dice Bolo No necesitas Siempre vamos a estar acá No le digo nada Tranquilo O sea Yo no necesito nada O sea Vamos arriba Claro Lo hice porque Somos amigos O sea Nos cruzamos todos los días O sea Si vos ves que un día Me está pasando algo a mí Vas a hacer lo mismo O sea Y nada Gracias a Dios pudimos Yo cada vez que iba A la Nacional A jugar a A la bombonera A la bombonera Iba Fui a la cancha San Lorenzo Con la hinchada nacional Pagaba los asados yo Entradas también En la cancha de Vélez En el año 2001 Nada Se perdió una bandera Y la fui a buscar yo O sea La pudimos recuperar Estaban las tres hinchadas amigas Estudiantes Vélez y Piñarol ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue recuperar la bandera? Y dámela ¿Así nomás? Fue por otra parte Pero sí Pero fue y dámela Bien Fuera del aire Dijiste que uno de los mejores Que viste fue Riquelme Lejos Que te tocó jugar Lejos Contame Alguna puntual Contra Riquelme A ver Para que tengas idea De lo que era el fútbol Lo sabrás En los años 2000 En Argentina Sí, claro Jugaba Milito El independiente El saguero Milito El hermano El racing Forlán El independiente Panchito Guerrero Cristian Díaz El independiente Leo Díaz El independiente Campeón del 2001 River Tenías a Estrada Hernán Díaz Sabiola Aymar Chacho Cobudé Ángel Padrazo Boca Córdoba Ibarra Ibarra Serna Serna Román Román Casini Palermo Guillermo No era Córdoba No era joda Con Belgrano Con Talleres Jugar en Santa Fe Con Unión Y Colón Digo Era un campeonato Impresionante Y por qué Riquelme El mejor Que viste Porque fue Lejos El mejor Lejos Para mí El mejor jugador Que yo enfrenté Lejos Fue Lejos Contame alguna Contra Riquelme Te la cuento afuera Te la cuento acá Agarra la pelota En la mitad De la cancha La cancha Huracán La empieza a pisar Como la pisaba Él Usaba En ese momento Zapatos Amarillos Y negro Mitre No me olvido más Y empezó a pisarla A pisarla A pisarla A pisarla Cerca donde estabas vos Sí Él se pone atrás De Fabián Carrizo A la derecha Y yo salgo A tapar A tapar Viste a cortar Porque ahora viste Que los agueros No salen a cubrir A los volantes No sé por qué Tienen ese miedo De salir a achicar Sí Uno achica Y el otro va atrás Bueno Cuando Fabián estaba parado acá Él se le pone al costado Se pone entre el volante Derecho Y el volante izquierdo Él se pone acá Sí Ahí estaba Salí yo a tapar Y la empezó a pisar A pisar Y me ponía esta pierna Para aguantarme Con la cola Sí Y era una roca Era una masa Así Y empecé a pegarle A la de apoyo Puntines A puntearlo A darle puntines 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 Porque el puntín te duele Sí, claro O sea, no hay joda Tampoco le iba a levantarle la pata Porque si es la mitad de la cancha Para ganarme una amarilla Claro Pero me la llevo pisando De la mitad de la cancha Hasta el córner Y vos dándole todo el tiempo No te exagero Le voy a haber pegado Cuatro o cinco puntillazos ¿Te dijo algo? Jamás me dijo nada Le cobraba un full a lo último Porque el último Sí fue un puntillazo Fuerte Ya venía Era para cobrármelo al full Yo quería cortar más adelante Para volver a armarnos Sí Y el juez dejó Y terminé haciendo una macana Que era un centro Cerca a largo Un centro, claro ¿Un monstruo? Un monstruo Me agarró, me miró así Nada O sea, como que no ¿Viste? Como que Nada No le ha pasado nada Otra historia es Pancha de boca Penal Él pone la pelota ¿Viste? Y yo hace la clásica Me le paro Y le hago una cruz ¿Viste? Con el pie Onda Maleficio No sé qué ¿Viste? Te ve, te ve Digo, está Va a venir a acomodar la pelota Y yo siempre tengo una frase Que acomoda dos veces La pelota para un penal Y erra Con manera repleta Riquelme Un monstruo Para patear el penal Y dijiste Si me sale En esta soy un fenómeno Claro Le hice la cruz Algo me va a decir No tocó la pelota No la volvió a acomodar No la acomodó nada ¿Viste? O sea La dejó quietita Así como estaba Le miró así No me dio ni bola O sea Me ignoró Pero como que no existiera Te dejó más caliente todavía Sí Yo hice la O sea ¿Viste? ¿Y? No lo podés entrar por ningún lado Pico Hola Un fenómeno Un fenómeno O sea Fue de serio ¿Cuándo es el fútbol? Mirá que jugaste con monstruos Pero si vos me decís Que Riquelme fue el mejor En un fútbol argentino Que además tenía Una constelación de estrella A ver ¿Cómo? Fue contra Aymar Aymar venía con la pelota Y vos le tirabas el sablazo O sea Riquelme te los aguantaba Claro A Aymar vos le tirabas Y él saltaba Y pasaba O sea Era algo Presionante Que te gambeteaba la carrera Nomás ¿No? Hacía como Y le tirabas unos huascazos Sí Sí Bueno Sabió el arranque Que tenía esa quelita Papá Sí ¿No? Con espacio te ligueaba Tan Era una Ferrari De 0 a 100 Y vos ibas Haciendo un fusca O sea Tenías que retroceder O sea Achicar hacia atrás ¿Cómo te fue en Rusia Después que te toca Esta etapa en Argentina? Explota todo Yo tenía una Huracán tenía una deuda Conmigo De 350 mil dólares No lo quise ejecutar ¿No? No ¿Te arrepentís? No 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 porque Les sigo demostrando A A muchos hinchas Que no tengo por qué Demostrarle nada a nadie Que a mí sí me hicieron Sentir la camiseta Obracán Que me siento Un hijo adoptivo Como muchos hinchas Me han dicho Perdón esa deuda Cuando muchos La caletean Diciendo que son hinchas Obracán Y lo primero que hicieron Fue ir a ejecutar Al club Y a pedir la plata Y yo eso No lo hice jamás Y cuando no se podía ganar Que ganamos Con una sub-20 El clásico Yo me mandé una Que entré con Ajo Con una riestra De Ajo grande Con cosas rojas Y blancas Y siempre con mi locura ¿No? O sea Esto me lo hizo un pa Y viene que no sé qué Y hoy ganamos seguro Y Brindisi Me mira ¿Viste? Estaba a mí Brindisi de técnico Pero no es técnico Te estoy nombrando Sí Yo también tuve a Piazza El ayudante técnico De No me sale el nombre De Bianchi Y bueno Estábamos con Brindisi Y me dice ¿Qué vas a hacer? Le necesito El cotorra Que era un uruguayo El utilero Un clavo Le digo Y Un martillo Y empezá a clavar ¿Viste? El vetor es a lo lenzo Y pongo la riestra Me dijo Brindisi Pero me estás jodiendo Me dice Vamos a jugar un clásico ¿Qué estás haciendo? Le digo Ah Miguel Te voy a hacer ganar El primer clásico Acá en el nuevo gasómetro Y yo Pero ¿Qué vas a hacer? Le digo No Esto me lo dio un pai Mentira No me lo había dado nada El que había hecho eso Había sido el utilero Que yo le dije Vos tráemelo Como que me lo haya traído el pai Mentira Mentira Todo me tira ¿Y? Estaba Gaby y los Que me seguían todas El Gaby Digo Empecemos a agarrar ajo Y cuando entremos a la cancha A agarrar la cancha Empezá a tirar el ajo Y a pisarlo Vos tiralo y pisalo Que ellos están mirando Dice Vos estás enfermo Vos hacelo Gaby Mirá con que vinimos Somos las subventas Ellos van a jugar con suplente Porque van a jugar La subamericana Mirá lo suplente de ellos Era mucho más Que lo que tenía la cancha Joder Vitti O sea Vete lo que juegan Algo tenemos que inventar ¿Y? Escuchame Celay tenía 18 años Garipe 18 años Carlos Padra 18 años Galleguito Fernando 18 años Estamos jugando Una sub-20 Contra Vamos a hacer A darlo nosotros Para adelante ¿Y? ¿Entendés? Tito Villa El gol que hace Tiene 18 años Claro Tú gurises Juvenile Entonces empecé A tirarle Con el ajo Y le pisaba Así Fui para la cancha Y le tiraba Y le tiraba El ajo así Y le hacía así Viste el ajo Que te quedaba Claro Pero se le hacía Viste Adelante Y de repente Vio que viene El utilero Para allá Caminando Vamos para el lado Nuestro Y empezamos a tirar Y lo pisamos así Y sí Y sí Mi Dios Y se la va No sé Que no se acerque No se acerque Lo digo No sé ¿Qué estoy haciendo? Dice Por favor Saque cosas extrañas Yo no puedo tocar nada A mí no me permiten Cualquier pelotube Le estaba diciendo ¿Viste? Guadalupe Ardura ¿Y? Y nada Me fui para allá No sé Ganamos 1 a 0 Ya está ¿Crees? ¿Crees? No sé Ellos se la jugaron Que pegó en los palos Que la atajamos Que lo que quiera Ganamos 1 a 0 ¿Y después le dijiste algo A Brentici? ¿Eh? ¿Le dijiste algo? Obvio Dice que gané el premio clásico Lo voy a hacer Ya está Ya está Nos prometieron No me olvido más Nos prometieron que Íbamos a cobrar Los 10 premios Un auto ¿Un auto a cada uno O un auto al plantel? Un auto Para vender Para vender La concesionaria Ha fundido el Lula No puedo La concesionaria Ha fundido el Lula ¿Cómo que vino el presidente Y que prometió Si ganar el clásico Hay un auto para el plantel? Claro Que una concesionaria Nos regalaba un auto No me olvido más La marca Renault Y que La vendí Y la moviste Y vendiéramos el auto Cuando fuimos Le llamamos Y el auto Ha fundido la concesionaria Lula No increíble No increíble Ganamos el clásico Sin premio Sin premio O sea Era una época En Huracán Que Huracán vendió Por arriba de 30 millones de dólares Y te estoy diciendo Jugadores Rolfi Montenegro Gastón Casa Pacha Blandam Lucho González Pero no había No había capitán Bueno Ese partido Jugó Lucho González Digo No había plata Para nada O sea No debían 7 meses Claro No un disparate 7 meses ¿Entendés? Hacíamos colecta Para bancar Chicos que tenían 19, 20 años Con Recién nacido un hijo Había que comprarle pañales Estaba complicado Complicado ¿No? Sí, sí, sí Hacíamos colecta Entre nosotros Te hago las dos últimas ¿Hiciste dinero con el fútbol? Hice ¿Invertiste mal? ¿Qué crees que te pasó? O Quizás en el tiempo de hoy Habías hecho muchísimo más Que en aquella época A ver Te estoy hablando Que Dejé 350 mil dólares Mucha plata A mí me quiso pagar A mí me quiso pagar Peñarol A jugar En el año 2003 Por mucha plata Y te dije que no ¿Por qué? Porque soy hincha nacional ¿Pero alguien incidió Para decirle que no? ¿Tu casa? ¿Tu padre? ¿Tu viejo? ¿Cómo fue eso? Es una historia hermosa Es una historia hermosa Fui A la oficina del Pollo Mi gran amigo Y estaba Diego Aguirre Y tal Me estaban esperando Me llamó Y Aguirre era el técnico De ese Peñarol 2003 Claro Y me dijo que me quería En Peñarol O sea Quería que yo jugara en Peñarol Era el zaguero Que estaban buscando Para jugar en Peñarol Y yo le dije Con mucho respeto Que yo era fanático nacional Que no coincidían Los colores Y me dijeron Pero ya sabemos eso Pero te queremos igual Claro Vos calzás justo Para lo que nosotros queremos O sea Esa cuota de Un poco más de corazón Un poco más de Y así Pero soy de nacional O sea Y ahí llamaron a Damián Y no me olvido más Y tal Empezó a ofertar Mucha plata Sí Y yo le decía que no Y ofertaban Y yo le decía Que no era por plata Y volvían a A ofertar Y yo le volví a decir que no Me volví a llamar A la media hora Me tuvieron como tres horas Fácil Después yo no me dejaba Salir a la oficina Y tal Volví a casa Y mi viejo Esperándome Mi vieja con los rabioles Esperándome para comer Y mi viejo me dice Bueno pero ¿Dónde te vas? Me dice ¿Dónde te vas? ¿Dónde haces las valijas? ¿Dónde te vas? Me decía mi viejo Siempre el viejo Dándome para adelante ¿Viste? No iba nunca a Bucaún Ni a Ni al aeropuerto A despedirme Porque decía que yo Siempre iba a volver O sea que No había que salir A llorar a ningún lado La vuelta era segura No vine y le dije No Mi viejo para jugar Meñerol Da En serio Me dice Dale Dejate de joder Me dice Así comemos No papo Leo Me dejo para Meñerol Estaba Diego Aguirre En la reunión Es que ¿No te fuiste? Me dice Yo papi No me puedo ir así Tampoco Me da vuelta Y lo dejo al tipo Mirando a la espalda O sea Me quedé charlando Nada más Sabés que no voy a jugar Pero con respeto Me tenía que ir Le digo Para decirle mañana Que no voy Que no voy a ir Que no voy a ir ¿Está? Pero porque ¿Cómo fue eso? Contame Digo Nada Llamó a Damian Hablaste con Damian Y me dice Te ofrecí un plato Escuchaste el ofrecimiento Y ahí se calentó Y se fue para el cuarto ¿Viste? Te dejó comiendo solo Con mi vieja A ver En mi casa no se podía comer A ver Éramos Éramos tres Hace poco Siempre comíamos juntos Era como un ritual De la familia Sí Sentamos a comer juntos O sea No comés allá Estamos juntos En la mesa Todos Y fue la primera vez Que no comí con mi padre En la mesa Y se fue Y mi vieja me dice Anda a buscarlo Me está cargando Le digo Joda Si sabe que no voy a ir Soy más enfermo Que el de Nacional Sí Pero ya Viste como es él Me dijo Él es así O sea Se cruza Sí, sí, sí Y no había vuelta Le digo Papá Le digo ¿Podés venir a la mesa? No, 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 me dijo Decime Llama ahora mismo Que no vas a ir Le digo Papá No voy a ir Ya está claro eso Que no voy a ir Sí, sí Pero no quiero que haya Ninguna duda Me dijo Ni esperanza Ni nada Nada Nada, me dijo Antes que te pongas Esa camiseta Prefiero Vivir abajo del puente El Paso Molino Me dijo Prefiero molirme de hambre Me dijo ¿Te quedó eso hasta hoy? Sí ¿Eh? Sí, sí Es una enseñanza de antes ¿Ves a los jugadores así hoy? No sé Yo soy fanático nacional O sea Es mi casa A mí me recibía El Peto Viña No sé quién te recibe hoy Pero a mí me recibía El Peto Viña Claro Yo entraba a los céspedes A los céspedes Entraba al parque central Y cuando entraba Él le decía Buen día Peto Porque siempre nos decía Hay que saludar Buen día Buenas tardes Buenas noches Respeto por las personas Que limpian el club Respeto por las personas Que le dan la merienda Respeto por el utilero Le da un canasto Ustedes ponen la ropa Dentro del canasto Porque él No es su sirviente Son cosas que te marcan Para siempre, ¿no? Claro Él está en la utilería Usted va, lleva Las cosas Y las deja ahí Dice Buen día Buenas tardes Si usted necesita Que yo llame Así te decía a usted Necesita que yo llame A su familia Para decir que llegó bien De acá se le llama Y se le dice Que salió bien Si usted necesita Decir que está saliendo Para llegar a su casa De acá se le llama Yo llegaba Le decía Peto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, amor? ¿Qué todo bien? ¿Bien? ¿Y usted? ¿Bien? ¿Le puede decir? Y ya le avisa a sus abuelos Me decía Ya le avisa a su padre Te hago la última ¿Cómo ves la vuelta De Suárez a Nacional? Bien Bien A ver Yo soy hincha de Nacional No hincha de los jugadores Primero que nada Nadie puede discutir Lo que es Luis Suárez es Top, top Vino a jugar Vino por la selección Y Debe haber perdido Muchísima plata No prestigio Porque Nacional Porque Nacional Es un club enorme En el mundo Igual que Peñarol En ese sentido Creo que tanto Nacional Y Peñarol Han hecho al Uruguay Y la selección uruguaya Grande al Uruguay Tenemos valores Que cualquier jugador Vos me dijiste ¿Cómo pude jugar en Argentina Y que me fuera bien? Es que el Uruguayo Come tanta mierda En inferiores Tantos sacrificios Tantas zozobras Pocas herramientas Para poder salir adelante Que vos Comés esa mierda Hablando mal y pronto Te alimentás de ella Y cuando salís A otro país Salís a ganar Donde sea Con quien sea Y como sea Conocés al capo de la 12 O al quien sea O sea Y te respetan Porque vos sos respetuoso Porque acá te enseñan El respeto ¿Entendés? Y vos salís a ganar Y eso Saben que Si podés perder Es porque el otro fue mejor Pero saben que El Uruguayo va a dejar Hasta lo último En la cancha Entonces digo Creo que esas cosas Nosotros no las podemos perder Y hoy en inferior Y cosas por el estilo Las estamos perdiendo Y Luis Creo que con lo que Viene a hacer a Nacional Hay que entenderlo Como juega también No sé si todavía Se dieron cuenta Los compañeros Se están empezando A dar cuenta Él juega un toque Él viene rebota Rebota para los costados No rebota para atrás ¿Está? Para volver a posicionarse Para poner pelotas filtradas Como hizo el otro día Entre líneas ¿Está? Le está faltando ese plus Porque físicamente no está Pero en los 90 minutos Se lo va a ir dando diariamente Y va a llegar bien Para ir al Mundial Que es lo que él quiere Ir a jugar al Mundial Por eso vino a hacer ese sacrificio Y que mejor que hacerlo Que en su casa Que es Nacional Digo Nacional A nosotros Yo digo que no somos Ni mejores Ni peores Que los de Peñarol Creo que somos diferentes Yo me crié Que con el Peto Viña Con el Chufla Ramos Esa poligoni de técnico El chino salvaje técnico Nos enseñaron Cómo ser De qué forma ser Y Nacional Y Nacional En mi casa Por más que vaya O no vaya Pagué asados Para el hinchado Cuando iba Así ¿Cómo lo voy a pagar A mis hermanos? ¿Entendés? Sí Entradas O un asado Para el que estén Obviamente que lo voy a hacer No necesito Que venga un directivo No necesito Que venga la policía Si tengo conocidos O gente amiga Para poder ir Con respeto A una cancha de fútbol Y que no le pase nada A nadie Como pasó En Brasil Obviamente que lo voy a hacer Es mi familia Es parte Donde me crié El Parque Central Yo me crié En el Parque Central Eso no es joda Seba, gracias por estar No, gracias por la invitación Seba Morco acá Al ángulo